Muy buenos días, los saluda el Dr. Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, Dr. Salvador Allende, y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre, ambas instituciones, en el municipio Cerro, en La Habana. En el artículo de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para algunas personas, que es la alimentación, la dieta que hay que llevarse en casos de hepatitis viral. La hepatitis es la inflamación del hígado. Y la hepatitis viral es cuando esa inflamación se produce por la contaminación con un virus que puede ser de diferentes tipos, como lo explicamos en el artículo. Y damos toda una serie de recetas saludables, apropiadas para estos enfermos que están en reposo, y que tal vez están inapetentes. Y damos recetas como la de conejo asado, la de pollo al horno, pescado al horno, diferentes colpiales de frutas o ensaladas de vegetales apropiadas para estos enfermos. Les recomendamos que a los interesados lean este artículo sobre la alimentación adecuada de la hepatitis viral y de paso lleven una idea resumida de lo que es esta enfermedad. Se despide usted, el doctor Quirantes, hasta el próximo artículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!